Llegó la oportunidad que muchos urraeños amantes a las artes escénicas estaban esperando, pues el Teatro Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín abrió un nuevo proyecto que pretende que los municipios presenten sus obras en este lugar. Bueno, un saludo a todos los urraeños, quiero enviarles un abrazo muy especial y traerles una invitación desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, y es que no se pierdan la Franja Antioquia. Hasta el mes de mayo, con aporte voluntario, todos los uroestanos y toda la gente de los 125 municipios podrán venir a nuestro teatro con aporte voluntario. Es muy fácil vincularse a este importante proyecto, teniendo en cuenta que este es un escenario de grandes magnitudes, donde se presentan grupos tan representativos como el Águila Descalza. Inclusive yo nací sin darme cuenta. No, porque donde yo me hubiera dado cuenta yo no hubiera nacido la madre, le digo sinceramente, me hubieran negado rotundamente a nacer. Nací sin darme cuenta y apenas me di cuenta ya había nacido, ya era tarde. La Franja Antioquia es una apuesta por destacar el talento y las capacidades de todas esas compañías, grupos que tenemos en los diferentes municipios por fuera de la ciudad de Medellín y que anhelan y que sienten la oportunidad de presentarse por primera vez en esta gran institución. Esta se convierte en la oportunidad para que los grupos de teatro del municipio de Urrao presenten sus propuestas y puedan ser partícipes de este megaproyecto cultural. Es la oportunidad para que todas las colonias, toda la gente que nos está viendo allá en sus televisores, vengan al teatro. Apoyemos nuestros grupos, los grupos de las regiones. Es una apuesta por dignificar el trabajo y los procesos que llevan muchísimos años en nuestros municipios y que hoy este teatro les abre las puertas para que la gente disfrute. Participar es muy fácil. Para enviar sus propuestas solo tienen que ingresar a la página web www.teatropablotobon.com. Desde la ciudad de Medellín, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aú por Televisión.